...de cisma entre el Partido Popular y Vox, el líder de Vox, ya lo saben, oficializó su postura después de un comité ejecutivo nacional al que ya fue con la decisión tomada, se lo contábamos ayer por la noche en el momento en el que sucedió. De hecho, fíjense, por la mañana en los gobiernos regionales afectados hubo muchas caras largas entre los suyos y escenas de despedida. Todos conocían el desenlace, aunque no todos lo entendían ni tampoco lo compartían. Hoy tenemos diferentes circunstancias. Por una parte, esa inmigración ilegal, los menos dentro de esa inmigración ilegal, un desencuentro entre dos partidos políticos y un golpe a la estabilidad de los gobiernos. Tú parece que apoyas a tu partido, a Vox, pero parece que no todo el mundo lo tiene tan claro como tú y algunos se están poniendo a bajar de un burro a Bascal. Yo creo que no es apoyar al partido, a Vox. En mi caso no es que apoye el partido. Lo que apoyo es una coherencia. Lo que apoyo es un proyecto. Y lo que no apoyo es a aquellos que pretenden o que quieren supeditar su posición, su sueldo, su sillón, su vanidad al proyecto que inició Vox. A ese proyecto de una España, de un proyecto común de convivencia, sugestivo de vida que realmente pueda unir al pueblo español. Y que evidentemente significa que ni terroristas, ni ladrones, ni estén en el gobierno y menos dando un golpe de Estado. Y con esa gente nosotros jamás vamos a pactar. Yo no puedo pactar con un ETA-EH Bildu. Y digo ETA-EH Bildu porque tiene una sentencia en firme del Supremo diciendo que Bildu formaba parte de la estrategia de ETA. Y el PSOE es su socio. Y el Partido Popular está colaborando con todo eso. Claro, evidentemente se asustan. Dicen, caray, viene un partido que es coherente. Que dice que quiere España y se enfrenta al nacionalista. Que quiere España y se enfrenta a la inmigración ilegal. Que quiere España y quiere una rebaja de impuestos para que la clase trabajadora realmente tenga un aumento salarial. Que ama España y que defiende la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Que ama España y que quiere promover la libertad de educación. Claro, el Partido Popular se extraña y se asusta porque dice, caray, que viene alguien coherente.